Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los poliedros y de los cuerpos de revolución. Un poliedro es la región del espacio limitada por polígonos. Es coger polígonos en el espacio y ver lo que queda dentro. Bien, en general un ángulo diedro siempre es la porción del espacio limitada por dos semiplanos, que se llaman caras. Es decir, es como si cogéis dos folios, pues el ángulo que forman esos dos folios. Eso es un ángulo diedro. Mientras que un ángulo poliedro es aquel que está formado por tres o más planos. Tenéis que coger como mínimo tres folios para ver qué ángulo está formando, o las esquinas de una habitación. Eso sería un ángulo poliedro. Vamos entonces a hablar un poquito de los poliedros. Los poliedros, entonces, aquí tenéis los elementos. Fijaos que tenéis las caras, las aristas, que son los lados, los vértices, que son las esquinas, las diagonales, como van de un vértice a otro. Vamos a ir definiendo cada uno de estos elementos. Empezamos por el más sencillo de todos, que son las caras. Caras es cada uno de los polígonos que limitan el poliedro. Eso es una cara. Puede ser un triángulo, un cuadrado, lo que sea. Aristas. Las aristas son los lados de las caras del poliedro. Dos caras, evidentemente, tienen una arista en común. Se pegan por esa arista. Y los vértices son los vértices de cada una de las caras del poliedro. Tres caras coinciden siempre en un mismo vértice. Son los picos del poliedro. ¿Vale? Luego, las esquinitas del poliedro. Bien. En el poliedro vais a tener ángulos diedros, que están formados por dos caras, que tengan una arista en común. El ángulo diedro. O los ángulos poliédricos, que son aquellos que están formados por tres o más caras del poliedro, con un vértice en común. ¿Vale? Esos son los ángulos que hay dentro de un poliedro. Y las diagonales, que son los segmentos que unen dos vértices, pero que no pueden pertenecer a la misma cara. Porque estamos hablando de las diagonales del poliedro, no de las diagonales de los polígonos, que forman el poliedro. Bien. Se establece una fórmula que relaciona las aristas, los vértices y las caras. Número de aristas, vértices y caras. Se conoce como relación de Euler. Y dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más dos. Es una fórmula muy, muy, muy conocida y muy famosa. Bien. ¿Qué tipos de poliedros podemos encontrar? Bueno, pues así a grosso modo vamos a encontrar los poliedros convexos, que son aquellos que no tienen partes entrantes. Es decir, una recta solo la puede cortar en dos puntos en la superficie. ¿Vale? Cualquier recta que vosotros pintéis, como mucho lo corta en dos puntos. No tiene entrantes. Y sin embargo, los poliedros cóncavos, que sí tienen un ángulo de hiedro entrantes, es decir, tienen algo que entre. Y ahí sí que hay zonas donde se puede cortar. Una recta puede cortar en más de dos puntos a la superficie. Es decir, tiene entrantes. Eso sería un poliedro cóncavo. ¿De acuerdo? Bien. Nos centramos ahora en los poliedros regulares, que son aquellos que tienen los ángulos de hiedros, los ángulos podriedros iguales, y sus caras son polígonos regulares. Simplemente hay cinco. Los cinco más famosos. Son cinco muy, muy, muy famosos. El tetraedro, cuya superficie está formada por cuatro triángulos equiláteros iguales, tiene cuatro vértices, cuatro aristas, será de una pirámide triangular regular. El tetraedro, fijaos que si nosotros lo rompemos, tiene este desarrollo plano. El desarrollo plano sería romper el tetraedro, y si nosotros ahora montamos el tetraedro, es decir, ponemos, nos quedaría esta figurita de aquí, esta pirámide triangular, con todos los triángulos iguales. Los triángulos son regulares. ¿Vale? Ese sería el tetraedro. El siguiente sólido regular sería el hexaedro o cubo, que está formada por seis cuadrados. Tiene ocho vértices y doce aristas. Se trata de un prisma cuadrangular irregular. Bien, un hexaedro, entonces, así planito, una vez roto, tendría esta forma que nosotros tenemos aquí. De manera que si nosotros montamos, montamos la cajita, y por lo tanto, una vez que montamos la cajita, obtenemos el cubo, o el correspondiente hexaedro, formado por cuadrados. Este sería el segundo sólido regular. ¿Vale? El siguiente. ¿Qué sólido viene ahora? El octaedro. El octaedro está formado por ocho triángulos equiláteros, seis vértices y doce aristas. ¿Vale? Bien. El octaedro, si nosotros lo rompemos, fijaos que nos quedaría una figurita aproximadamente formada... Aproximadamente no. Este sería su desarrollo plano. Fijaos ahí, tenéis los triángulos. Y si ahora nosotros montamos la figura, nos quedaría este tipo de figuras. Fijaos que son como dos pirámides unidas, ¿no? Una encima de la otra, unidas por las bases. Ese sería el octaedro. Bien. El siguiente, el dodecaedro. Está formado por doce pentágonos regulares. Aquí sí que tiene pentágonos. Tiene veinte vértices y treinta aristas. Esta ya es un poquito más grande, porque son doce pentágonos. Entonces sería su desarrollo plano, pues estaría formado por los pentágonos. Sería este tipo más o menos así. Y si nosotros ahora lo montamos, hacemos una especie de puzzle en 3D, pues nos quedaría una figura tridimensional más o menos de esta forma, ¿vale? Formada por los pentágonos, todos ellos iguales, regulares, ¿vale? Este es el dodecaedro. Y finalizamos los sólidos platónicos, que se llaman con helicosaedro. Su superficie consta de veinte triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros. Tiene doce vértices y treinta aristas. Fijaos que aquí estamos hablando de veinte triángulos, ¿no? Entonces, el desarrollo plano de helicosaedro, es decir, los veinte triangulillos que forman helicosaedro, sería este de aquí. Y si nosotros ahora montamos el puzzle, montamos la piecita en tres dimensiones, pues nos quedaría una cosa más o menos así, como está acá en la imagen, ¿vale? Formado por los correspondientes triángulos equiláteros. ¿Vale? Pues estos son los cinco sólidos regulares, los únicos que hay. ¿Vale? Bien. Pasamos ahora a hablar un poquito de los demás. Los prismas. Bueno, pues los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Es decir, fijaos, hay una base arriba, una base abajo, y estas se forman, se van uniendo con los paralelogramos, formando las correspondientes caras laterales. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar en los prismas? Bueno, pues fijaos lo que hemos dicho antes, es que tenemos la altura de un prisma, que es la distancia que hay entre las bases, nos ponemos en el centro de una y hace esto, los lados, ¿vale? Las caras, bueno, estas son las partes del prisma. Bien. Los prismas regulares, o los prismas regulares son aquellos que están formadas, las bases son polígonos regulares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un pentágono regular, pues eso nos forma un prisma regular, o un cuadrado, o un triángulo, ¿no? Sería un prisma regular. Los primas irregulares es cuando la base, pues es un polígono que no sea regular, un polígono irregular cualquiera. Pues, por ejemplo, este polígono que tenemos ahí de cinco lados, que no es regular, sus lados son distintos y sus ángulos son distintos, nos formaría un prisma, pero no es un prisma recto. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos los que se llaman prismas rectos, que son aquellos cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados, ¿vale? Los prismas rectos habituales, como este que tenemos aquí. Fijaos, son rectángulos las caras laterales. Y pues tenemos los ortoedros. Los ortoedros son aquellos que tienen todas sus caras rectangulares. Son las cajas, ¿vale? Fijaos, una caja que son formadas por rectángulos, esto es un ortoedro, es un prisma. Es un prisma muy especial, porque todos son rectángulos. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora a las pirámides. Las pirámides ya tienen pico. Las pirámides tienen un pico y una base. La base es un polígono cualquiera y las caras laterales son triángulos con un vértice común, que es lo que se llama el vértice de la pirámide, el pico, ¿vale? Es decir, una pirámide pues sería, por ejemplo, una cosa así. Esta tenemos abajo un pentágono y fijaos, tenía un vértice, fijaos, tiene la altura, la base que sería el pentágono, las caras laterales, y tenemos la apotema de la pirámide, que coincide con la apotema de las caras, de los triángulos de las laterales, que forman la parte lateral de la pirámide, ¿vale? Ahí lo tenéis bien definido, la altura de la pirámide, y el apotema, que es la altura de cualquiera de sus caras laterales, de esos triángulos, ¿vale? Luego tenemos las aristas de la base, que se llaman aristas básicas, y las otras, que son las aristas laterales, ¿vale? Distintos nombres que se le van dando a las pirámides. También encontramos distintos tipos de pirámides, la regular, que es que tiene un polígono regular y sus caras laterales, por lo tanto, son iguales. Puede ser un cuadrado, un pentágono, o un polígono regular, un pentágono regular, un hexágono regular, ¿vale? Da igual. Y las pirámides irregulares, que la base, pues es otro tipo de polígono, por ejemplo, esto que está formado por cuatro lados, pero no es un cuadrado, y por lo tanto, no es una pirámide regular, ¿de acuerdo? Bien. También tenemos la pirámide convexa, que es aquella que tiene de base un polígono convexo, fijaos que sencillo es, es decir, un polígono simplemente, nos forma una pirámide convexa, lo mismo que decíamos al principio de la exposición, ¿no? Y la pirámide cóncava, que es aquella que tiene la base, un polígono cóncavo, es decir, tiene un entrante, digamos, ¿no? Eso es lo que sería una pirámide cóncava, la diferencia entre polígono convexo y cóncavo, ¿vale? Bien. Más tipos de pirámides, pues la pirámide recta, que es aquella en la que todas sus caras laterales son triángulos isósceles, y la altura, por lo tanto, cae al punto medio de la base, la altura, recordad que es la que va del vértice hasta abajo, hacia la base, pues eso sería una pirámide recta. Una pirámide oblícola es aquella que uno de los, que está torcida, es decir, uno de sus caras laterales no es un triángulo isósceles, ¿vale? Y dentro de las pirámides encontramos los que se llaman los troncos de pirámides. El tronco de pirámide consiste en cortar, es que en cortar la pirámide, ¿no? Por cortar por la pirámide de una manera paralela a la base y olvidarnos de la parte que contiene al vértice. Esto es un tronco de pirámide. Bien, si nos fijamos en el tronco de pirámide, a nosotros hacer el corte, fijaos los elementos, Tiene la base menor, tiene la base mayor y las partes laterales, ¿no? Las partes laterales, fijaos que son trapecios isósceles, se forman trapecios, fijaos que forma tiene la parte lateral, ¿no? Bien, pasamos ahora a los cuerpos de revolución. El cilindro, el cilindro se trata de coger un rectángulo y hacerlo girar alrededor de uno de sus lados. Entonces, fijaos que tiene el eje, que es por donde giramos, tiene la base, tiene la altura y tiene la generatriz, que digamos que es la parte lateral que nosotros tenemos aquí marcado en verde, ¿vale? Esos son los elementos que tiene un cilindro, la parte del rectángulo que nosotros hacemos girar, ¿vale? Bien, aquí lo tenéis bien definido, el eje, la generatriz, que es el lado opuesto al eje, el lado en que genera el cilindro, las bases y la altura, que es la distancia entre las dos bases, ¿vale? Ese sería, entonces, pasamos ahora al cuerpo de revolución que se llama como cono. El cono, ¿qué consiste? Pues hace triar un triángulo alrededor de uno de sus catetos, ¿vale? Entonces obtenemos, fijaos, sería el vértice, que es donde tiene esto, la altura, que es la que cae abajo, la base, y la generatriz, que es la parte lateral del cono, que es la que nos hace exactamente el giro, la que nos dibuja, si queréis, la circunferencia de la base, ¿vale? Eso sería el cono, otro cuerpo de revolución también muy famoso. Ahí tenéis las definiciones, la generatriz es la hipotenusa, el triángulo rectángulo, las bases es el círculo que forma el otro cateto, la altura es la distancia del vértice, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es muy sencillo. Y también tenemos el tronco de cono, que sería cuestión de coger y cortarlo de manera paralela a la circunferencia, al círculo de la base, y olvidarnos de la parte que tiene el vértice. Fijaos que hay un radio menor, un radio mayor, porque hay una base menor, una base mayor, la altura, y la parte generatriz de lo que sería el cono, exactamente el mismo trocito, ¿vale? Bien, aquí lo tenéis, más o menos, sería, pasaríamos a la última, que es la esfera. Bueno, la esfera se obtiene al hacer girar un círculo alrededor de cada uno de sus diámetros, ¿no? Es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica. Bueno, fijaos, los nombres son muy sencillos, se parecen mucho, mucho, mucho a los de la circunferencia, ¿vale? El centro, que es el punto interior, el radio, que es la distancia del centro al punto de la esfera, la cuerda, el diámetro, los polos, que son los puntos del eje de giro, que quedan sobre la superficie esférica. Todos conocemos la esfera, es una pelota, o nuestro maravilloso planeta Tierra, ¿vale? Circunferencias que encontramos en la esfera. Bueno, tenemos los paralelos, o el ecuador, que son aquellas que nosotros cortamos de manera perpendicular al eje de giro, y los meridianos, que en el mismo sentido del eje de giro, es decir, son los que van de norte a sur, ¿vale? Serían los paralelos. El ecuador es aquel que pasa por el centro de la esfera, ¿vale? Los paralelos, entonces, perpendiculares al eje de revolución, y los meridianos, los que contienen al eje de revolución, los que van de norte a sur. El ecuador es justo el que pasa por el medio, ¿vale? Vamos a ver qué figuras nos podemos encontrar en la esfera. Tenemos los hemisferios. Los hemisferios es cada una de las partes que queda dividida, la superficie esférica, una vez que nosotros la dividimos por el ecuador, ¿vale? Se llama el plano diametral. Es la parte de fuera, es decir, la superficie esférica donde nosotros estamos. La semisfera es la parte de la esfera comprendida entre dos planos que se cortan en el diámetro de aquel. Es decir, la semisfera es todo lo que sería la pelota. Si cortamos la pelota a la mitad, toda la parte de arriba es una semisfera, y toda la parte de abajo es otra semisfera, ¿vale? Esa es la diferencia. Bien. ¿Qué más? El uso esférico. El uso esférico también es la parte de la superficie que queda comprendido entre dos meridianos. Entre dos meridianos, la parte de fuera, la superficie, solo la superficie, es lo que se llama un uso esférico. Sin embargo, si nosotros cortamos todo como podemos hacer con una sandía, entonces hablamos de lo que sería una cuña esférica. Entonces, ahí ya encontramos que sería la parte de la esfera, la esfera comprendida entre dos planos, ¿vale? Es decir, lo que hacemos cuando cortamos una tajada de sandía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más figuras geométricas encontramos? El casquete esférico. Es cada una de las partes de la esfera determinada por un plano secante. Es decir, nosotros cogemos lo que sería un paralelo, cortamos y nos quedamos con ese casquete. Sería toda la parte de la esfera, el casquete. Y por último, vamos a repasar las formulillas de las áreas y los volúmenes. Recordad que el área se suele distinguir entre lo que es el área lateral, el área de las partes, y el área total, que es el área lateral más el área de la base de arriba y el área de la base de abajo, y el volumen, que normalmente es área de la base por la altura. Sobre todo las figuras como el prisma, que tienen tapa, que no tienen pico. Entonces sería simplemente es área de la base por la altura. Fijaos en el volumen del prisma, por ejemplo. En el caso de que tengan pico, por ejemplo, la pirámide, sería área de la base por la altura, pero partido por tres, porque necesitamos tres pirámides para completar un prisma. Lo mismo con el cilindro. El volumen sería pi R cuadrado H, y tiene tapas. Mientras que si nosotros cogemos pico, tendríamos el cono, entonces el volumen sería área de la base por la altura, pero partido por tres, porque necesitamos tres conos para tener un cilindro completo. Luego tenemos también las áreas y volúmenes del tronco, de cono, y lo que sería el tronco de pirámide. Pero este ya lo sabría que hacer. Y por último, el de la esfera, que sería cuatro tercios de pi R al Q. Aquí os dejo las formulías. De todas maneras, en otro vídeo os explico detalladamente este tipo de áreas y cómo se calcula. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias a todos. Chao, 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 chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.